Hola ¿Quien es Blahol no? Blahol Blahol ¡Sin Roche! Esto es jalao ¡Ellame! ¡Ellame! ¡Ellame no más! ¡Ese gallo que era muy inteligente! ¡Y a Beba matalos! ¡Ellame escóndelo! ¡A la mierda! No te lo pones que nada más me saqué Ese más pendejo, bro, usa tu puta cerebro de mierda, ponte el puto Warby y vete el primer, listo, bro. No me dio tiempo, beba. A todo, loco. Yo. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los planes del zorro loco, zorro loco. Yo soy el zorro loco y me patina el po... Tómalos, pajaritos, prepárense para bailar, pajaritos a bailar cuando acabas de nacer tu colita de mover tu... ¡Bajarita, mete! ¡Bajar, baja, baja! ¡Plajuel! ¡Plajuel! ¡Plajuel, mete! ¡Plajuel, hijo de puta! ¡Plajuel, hijo de puta! ¡Me conchet madre, ya está allá! ¡Go, go, go! ¡Viva! ¡Viva! ¡Están con cobras! ¡Ven! 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 ¡Aca! ¡Viva! ¡Ya! ¡Coches! ¡Mariboy! ¡Están con cobras! ¡Ven! 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 ¡Ven!